Aterriza en Nintendo 64 el mayor éxito de la historia de los videojuegos. Llega Pokémon a Nintendo 64. Con Pokémon Stadium los jugadores descubrirán un fantástico juego de lucha por turno para su Nintendo 64. Pero sobre todo podrán ver por primera vez a los 150 Pokémon de las versiones roja y azul de Game Boy en verdadero 3D. Además de tener el aliciente de presentar los 150 Pokémon y sus respectivos ataques en 3D, Pokémon Stadium contará con todos los textos de pantalla en castellano. Pero eso no es todo. Durante los combates los jugadores podrán disfrutar de un comentarista detallando los momentos más emocionantes de cada pelea en perfecto castellano. De esta forma Pokémon Stadium se convertirá en el primer juego de Nintendo España traducido y doblado al castellano. Pokémon Stadium contará además con varios modos de juego que permitirá a los numerosos fans de Pokémon poder competir en diferentes copas y campeonatos, luchar contra uno, dos o tres amigos, o participar en nueve minijuegos. Pero lo mejor de este nuevo juego de Nintendo 64, lo que hace que este juego sea realmente imprescindible para los fans de Pokémon versiones azul, roja o amarilla en Game Boy, es el hecho de que Pokémon Stadium sea totalmente compatible con estos tres juegos. ¿Compatible? Sí, has oído bien. Pokémon Stadium es compatible con las versiones roja, azul y amarilla de Pokémon para Game Boy. Primero, porque permite jugar a estos tres juegos en tu Nintendo 64. Podrás entrenar, coleccionar, intercambiar tus Pokémon en tu Nintendo 64 gracias a esta opción. Pero esto no es todo. También con Pokémon Stadium podrás transferir todos tus Pokémon con sus respectivos ataques y niveles de habilidad entre Game Boy y Nintendo 64. Como puedes ver, los Pokémon que tengas en tu Pokédex podrán ser transferidos directamente a tu cartucho de Nintendo 64. Y gracias a esta opción podrás hacer luchar a tus Pokémon en 3D. ¡Aquí está Pikachu! ¡Luchó el rayo hielo! ¡Eso hace mucho daño! También esta opción te permitirá hacer participar a tus Pokémon en todas las copas y ligas de Pokémon Stadium sin tener que volver a capturarlos, entrenarlos e intercambiarlos. ¿Cómo funciona? Con el accesorio Game Boy Transfer Pack incluido con Pokémon Stadium. ¡No hay nada más fácil! Coge tu cartucho de Pokémon para Game Boy. Insértalo en el accesorio Game Boy Transfer Pack e inserta a su vez el accesorio en el mando de Nintendo 64. ¡Y ya está! Todos los Pokémon que tienes en tu cartucho de Game Boy los tienes ya disponibles para jugar en tu Nintendo 64. Como ves, si te gusta Pokémon no te puedes perder este nuevo fantástico juego en el cual por fin todos tus Pokémon favoritos diseñados en 3D se enfrentan entre sí en Nintendo 64. Da igual que te quieras enfrentar a un amigo, a un líder de gimnasio o que quieras participar en cualquiera de las numerosas copas del juego. Estás a punto de presenciar las más espectaculares escenas de batalla de la historia de Pokémon. Además, si eres el afortunado poseedor de un juego de Pokémon para Game Boy, recuerda que podrás disfrutar todavía mucho más de este gran juego para Nintendo 64. Desde el principio del juego, en Pokémon Stadium, podrás luchar con y contra cada uno de los 150 Pokémon en fantásticas peleas en 3D. Disfrutarás de las animaciones de cada Pokémon como no lo habías visto nunca en un videojuego. ¿Te encantará escuchar los comentarios en castellano de tus endiabladas peleas? Y también te divertirás participando solo o con hasta 3 amigos en los 9 minijuegos. Pero si además ya tienes las versiones roja o azul para Game Boy, entonces estás ante el juego que transformará tus sueños de entrenador de Pokémon en realidad. Los Pokémon que ya hayas capturado, entrenado, intercambiado, los Pokémon con los cuales superaste a los líderes de gimnasio en tu Game Boy, los podrás transferir a Pokémon Stadium gracias al accesorio Game Boy Transfer Pack incluido en el juego. ¿Por qué es tan importante? Tú ya lo sabes, no hay dos Pokémon iguales y seguro que los tuyos son los mejores. Así que date cuenta de la ventaja que esto significará a la hora de enfrentarte a los numerosísimos desafíos de este juego. ¿Qué es esto? ¡Eso fue débil! ¡Uso el rayo hielo! ¡Bum! ¡Peká!